Es rara, ¿eh? No, 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 no. No dice el ping-pong porque no va a dejar a Daniel, nosotros lo hacemos. Ping-pong no, esta vez es que nos cuente quién es el más y quién es el menos del grupo. Ahora te vamos a ir diciendo. Upa. ¿Quién es el más jodón? Heredia. Yo no, ¿eh? No. Es otro. ¿Quién es el más metrosexual? Metrosexual? Pitinari. Pitinari y a Franchino también. Muchas cremas. Crema no, no. ¿Quién es el que se arregla más? Menos. Claro. El que se arregla menos. Y puede ser, no sé, hay varios. Este puede ser uno. Varios arreglados. Este quiere estar, pero no le pega nunca. No, en verdad que se tiene que arreglar por el pelo, porque tiene pelo largo. Y si tiene pelo corto, no, en la sala así como, como sé. ¿Quién es el más serio? Yo me dicen que soy muy serio. Pasa que en la intimidad soy otra cosa y después, a veces en la calle no me saludan o me dicen con vergüenza si pueden sacar una foto o algo, porque sí, soy bastante serio y puede ser que yo, pero en la intimidad otra cosa. En el vestuario, en el vestuario, el picante, puede ser picante también, pero en la intimidad es un genio, pero con este es muy asqueroso. Con este te mate. ¿Y el más rata? Oh, el más rata. Hay varios, dijo, ¿eh? Puede ser del bicho flota. Arranca. O sea que está en el top del bicho flota. Bicho flota, Teté, Farré. Ah, hay una lista. Una lista negra. El top 5, faltan dos. Olave también. Olave también. Mira los referentes. Sí, sí, muy tacánico. O sea que no llevan el mate a la concentración para no gastar hierba. Para no gastar hierba, no. Pueden secar al sol. La ponen a secar al sol. Y el otro no sé, no, eso, dejalo ahí. No, vamos a escrazar más. Déjalo ahí. Bueno, ahora también te acabaste el comprometo. ¿Quién es el más ganador de mina? Esa. O más seguidores. O sea que vos veas que tiene más chicas ahí. Más seguidores, más fans. Claro, más fans, claro. O sea que no comparto, no frecuento mucho la noche. Ahí es donde veo. En la práctica no me puedo dar cuenta quién es el que más gana. Pero el que anda todo el tiempo con el celular. Sí, los chicos, los chicos. Los más pequeños. Sí, todos los más pequeños. Bueno, no, no, no. Los más pequeños. Los más pequeños. Claro, no, no, no. A rezo, al chino. Pero no, 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 no. El más extrovertido. También Heredia, me parece. Sí, Heredia. Sí, Heredia. Somos unos capos los Heredia. ¿Qué querés? Los más galán, los más pacheros. ¿Quién es el más lento? Para el correr, no. Más vale que no digas que Heredia, porque ahí te mata. No te doy más mate. Lento para correr o por ahí lento para vendarse. Como más así. El más pachorriento. Salgo tipo en la práctica. El pica. Sí, damos fe de los periódicos. Sí. Y ahora, el más rústico. Bueno. El más rústico puedo estar yo. Pasa que yo no, de todo, soy defensivo rústico, pero vos me veis y no tengo, no sé pegar patada. Yo juego mucho con los brazos. Los brazos sí, pero patada, no tengo muchas amarillas. Es muy raro que yo en un torneo llegue a la quinta amarilla. No se puede. Deberías juntarte un poquito más con Quiro. Si lo hago es por ahí. Claro, vale. Si lo hago es una patada, es increíble. Si vos decís, andás pegar una patada, no me sale. Capaz que le pego una patada y se me va de la amarilla y sale el salto a la roja directamente. Es más, no tengo rojas. No tengo rojas en mi carrera. Le sacaste la palabra de... Sí, pero sí, el negro. El negro. El negro. Ahí va, le decimos, negro. Ahí va el ocho para el lado rústico. Se lo mandás, no más. Se lo mandás para allá. ¿Y quién es el que más entrenas y el más aplicado, digamos? No. La verdad que hay varios. Es por lo que yo, la carrera que tengo yo, que de los equipos, de los pocos equipos que jugué, en Belgrano ahí entrenan todos igual. Se lo toma muy en serio y eso es bueno. También lo vemos eso. También lo vemos nosotros. Ahora, bueno, el más odioso. ¿Por qué despacito? Sí, no sé, con miedo lo dices. El más odioso. 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 Otra vez lo vamos a ver. El más fastidioso. El pica se lleva el de oro. El pica y gato también puede ser. Pero en la intimidad es otra cosa. De ahí para afuera es lo que te dicen todo. Che, qué asqueroso. No sé nada, qué bueno. A lo que parece. Qué bueno que todo. ¿Y quién es el más figuretí? Ya sabemos. Ya sabemos, la rubia. Tete, tete. El más lírico. El chino. La rayamos. Chinito. Y el más rápido. Vamos a decir, obviamente, también. Corriendo, más ágil. Claro. Claro. Y puede ser... Tendrías que pedirle al profe la... La fotografía. La fotocélula. Cuando hacemos la proteponada, con las dos camaritas, te mide exacto quién es el más rápido. Pero a vos quién te cuesta más marcar. Debe estar, sí. Lo más chiquito. Lo más rápido siempre. Le da mi rigón y puede ser. El chino también. El chino también tiene buenos. Renzo. Renzo también, sí. Pero no me toca marcar. Claro. Ahora. Tiene riesgo allá. Otra pregunta. ¿Alguno de los chicos, bueno, los más chicos que vienen de abajo, lo has retado, lo has dado ahí como diciendo... Y en alguna sí. Tenés que prender el pibe. Sí. No, no. En alguna, qué sé yo, que vos lo ves que están medio pachorriendo, que son cosas que le pasan a todos los chicos, porque a mí también me pasaron, me pusieron los puntos, en decirle nomás, que entrenes distinto. A veces te vas... Cuando sos chico, sos chico y a veces estás pensando en otra cosa y lo que realmente es interesante, que es lo que te va a dar el futuro, es lo futbolístico. A veces te lo tomás de distintas formas y, bueno, por eso siempre están los más grandes, para guiarlo.